Baila una hora por semana Lleves a la gordura Con este rico baile del Santa Claus Paso pa' delante Ay Santa Claus, ¿qué voy a hacer? Con tantos regalos que mejor me voy a esconder Palma de Dios ¿Dónde? ¿Salió en video? ¿Qué te gusta en video? ¿No te gusta por qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué te miren la gente? ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan ¿Juan qué? Juan Cruz Cárdenas Cruz Cárdenas ¿Y dónde vives? Vivo para la Cinta de Jardines ¿Vas allá? ¿Te vienes caminando o qué? Sí A veces lo entendí Pero la bici la tengo después Porque se me escuchó ¿Y aquí te la llevas trabajando o qué? Bueno Bueno, a veces tengo A veces no ¿Y tu papás? Y por por el hecho con mi mamá Aquí ya tu mamá ¿Trabaja tu mamá? ¿Dónde? ¿Trabaja tu mamá? ¿Dónde? Trabajé en una taquería ¿Taquería? ¿Y qué te amaneció a Navidad? ¿Un traje de qué? Traje ¿Traje? Está bien ¿Y vas a la escuela? Hazte un poquito para acá para que te miren ahí ¿No te da vergüenza? ¿Y si vas a la escuela? Sí, de hecho estamos de vacaciones ¿Están de vacaciones? ¿En qué año estás? ¿Cuarto año? ¿Cuarto año? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Nada? No, está bien ¿Y siempre vienes aquí tú? ¿Cuántos años? ¿Por qué? ¿Vas a salir en el YouTube? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Vas a ir a tu mamá y tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vas a ir a tu mamá y tú? ¿Vas a ir a tu mamá? ¿Vas a ir a tu mamá y tú? ¿Vas a ir a tu mamá? ¿Por otro para bajar? el teléfono? ah pues ahí lo buscas y ahí me mandas un mensaje de algo andale que te va bien esta gente mira vieron a los niños aquí buscando la vida esta gente va a andar limpiando vidrios aquí se la llevan a la farmacia guadalajara aquí hay una carretera sanalona y la calle como se llamará aquí pegado casi la vía satélite aquí están los chamaquitos limpiando los vidrios está bien que hagan eso en lugar de andar en la calle o andar robando cosas que anden haciendo más prejuicios está mejor que hagan eso ahí estamos gente continuamos con el video a la vez también aparte de que vuelvo con mi hermano a festejar su cumpleaños aparte también voy a buscar de un niño que estuve platicando con él anterior creo el niño dice que es pobre el niño anda limpiando vidrios está chiquito, tiene 9 años yo estuve platicando con él le pregunté su nombre por su papá y su mamá y que si que le había amanecido y el niño pues me cayó muy bien es pobrecito el niño verdad y pues la verdad yo lo voy a decir y ahí vienen los soldados miren y este y como les digo yo también yo también yo viví aquí en la Vuelva Victoria yo viví en la pobreza y que decide pues de muchas cosas verdad porque que para la escuela y todo eso y mi mamá a veces que no hay veces que pues no le alcanzaba a ella la verdad y pues uno tiene que trabajar buscar la manera como sustentar la escuela a uno y pues hay poco a poquito pues llegué hasta la segunda hasta la preparatoria me faltó un semestre para terminar la preparatoria pero no la terminé estuve en el colegio de bachilleros del estado de Sinaloa en el Cobáes muchos no hay que recordar esa escuela todavía está la escuela esa el Cobáes todavía están y me acuerdo que me lo hicieron a nosotros ahí se te cayó un cuadrito cuando uno caminando por el uniforme pues que era cuadrado de pantalón y aparte pues la camisa era como verdecita y como les digo yo también estuve así yo así me crié careciendo de muchas cosas es como el niño que me encontré ahorita es la antigua que les digo pero ahorita también voy a buscarlo ahí le traigo un juguetito para entregárselo a él para que pues que juegue el niño porque está chiquito en lugar de estar pues pues jugando él en su niñez entreteniéndose con los juguetes y eso y anda buscando la vida del niño y como les digo es una lástima que pues que niños así anden en la calle arriesgándose aparte arriesgándose que les peguen los más grandes y pues que se agarra un carro o algo lo atropellen ahorita ahí voy a llegar a la farmacia de Guadalajara ahí estaba el niño ojalá que me lo encuentre otra vez ahí y si no lo voy a buscar en la otra farmacia que me dijo allá para la 5 de febrero también dice que también trabaja él también ahí cuando no está aquí en la farmacia esta entonces ahorita voy a ver si está ahí si no está ahí voy a buscarla a la farmacia aquella para entregarle su juguete gente aquí vamos por la carretera Sandalona gente aquí pasamos la calle Antonio Nakayama ya vamos rumbo la MS Estrada donde corre el camión coloso y pues como les digo gente mi intención esta de hacer el canal en YouTube fue una de pues parte verdad de hacerlo para ayudar yo a la gente con los beneficios que agarra yo en el canal para ayudar a la gente necesitada ya sea los niños o la gente ya adulta que necesita la ayuda de uno gente que ya no puede trabajar o que están enfermos verdad y como les digo ya no sé aquí en el rancho del Pozo y Mal donde llego yo está un muchacho que yo ayudo ahora que vine aquí ando aquí le traje sus dos bolsas de pañales para adultos para que lo que necesidad de él le trajemos unos regalitos y una ropa ahí y pues ya también tengo la señora allá en Tijuana una señora doña Chuy también a ella le ayudo yo también le llevo sus pañales y pues le llevo cosas así que necesita para sus terapias de la parálisis que tiene ella de la mitad de su cuerpo y como les digo ese fue el punto principal también desde hacer yo el canal este de YouTube y pues espero estoy agarrando poco a poquito aumentando el número de suscriptores gente y pues ojalá que haga más gente que me apoye para ir subiendo más entre más suscriptores tenga gente más beneficios puede agarrar yo para ayudar a la gente así que espero contar con la ayuda de la gente que mire los videos y se suscriban gente ahí estamos ahorita continuamos la calle MS Estrada la gente aquí en la la colonia Guadalupe Victoria miren niño que limpia vidrios ahí en la farmacia Guadalajara aquí anda la gente en la colonia Guadalupe Victoria gente aquí ando ando buscando al niño que les dije aunque parece que no está ahorita el niño ahí como que ya se fue para su casa yo creo porque ya son las 5 yo creo la tarde ya se ha venido el niño yo creo aunque no lo miro aquí en la aquí en la farmacia limpando los vidrios los carros aquí estamos en la cartera de Sanalona gente vamos a agarrar hacia la derecha para agarrar el boulevard ese del arroyo vamos a agarrar todo vamos a agarrar